Pasa trayendo mi mirada, es una bomba de emoción Eres el fuego de un volcán, por donde pasas sin piedad Se derrite el corazón Miren que este día que finaliza la llave de la voz Crece en forma igual, de que te arde los relieves que tú sabes que te doy Sangre de mi rena tiene, tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil tiene, el beso inquieto que te di borracho Y una lavada al mar se te corta, todos los vínculos de la razón Los hilos de la marioneta, tantas quieren, la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil tiene Ahora sí, yo creo que esto ya... Y ya está.